Este momento es para adorar a Dios, primeramente. Lo más importante es, para Dios no es que sepas cantar. Lo importante para Dios no es que sepas tocar. A Él no le interesa eso. A Él lo que le interesa es que lo adores con el corazón. Porque dice su palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que de verdad conquista el corazón de Dios. Cuando tú cantes en la iglesia, en tu casa, en el lugar donde tú estés. No te enfoques tanto en cómo lo haces. Sino en que salga de tu corazón para Él. Y eso es lo más importante. El resto es bueno. Que salga bien, que se oiga bien. Pero aunque se oiga bien, pero si no lo estás haciendo de corazón no vale la pena. La base, el objetivo principal es que salga de tu corazón. Espero que estas alabanzas sean de bendición para tu vida. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Santo, 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 santo. Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir. Santo, 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 santo. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Siento tu caminar. Con mi corazón. Con mi corazón te alcanzaré. Mi milagro. Mi milagro. Mi milagro. Señor. Yo recibiré. Yo recibiré. Yo seré. Yo seré. Yo seré. Algo está caiendo aquí, están fuertes sobre mí, mis manos levantaré, su gloria tocaré. Algo está caiendo aquí, están fuertes sobre mí, mis manos levantaré, su gloria tocaré. Está caiendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está caiendo, está caiendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí.